Señoritas on Fire han actuado esta noche en la Sala Galileo de Madrid. Son mujeres, españolas, artistas y dispuestas a triunfar. De hecho, es el único colectivo de mujeres compositoras del mundo. Señoritas on Fire promueve el talento femenino musical dentro y fuera de España. Ahí está, entre otras, Cristina del Valle, de las Amistades Peligrosas. Gracias a mucho trabajo y al boca a oreja, han logrado una residencia en uno de los clubs privados más conocidos de Londres, el Century Club. Con Señoritas on Fire les dejamos, la información sigue aquí en el canal 24 horas. We don't fight, señoritas on Fire. Tic Tac, 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 Tic Tac.